Yo soy la cumbia personal Que vengo de Cartagena, que vengo de Cartagena Soy cumbia calamari, y el que no me tiene a mi No sabe de cosas buenas y caramba Cumbia calamari, así es que me gusta a mi Cumbia calamari, ay de allí yo vengo de allí Cumbia calamari, hoy yo te la cuento a ti Cumbia calamari, ay contigo yo soy feliz Música Me vine de costa a costa, por donde la tribu vive Por donde la tribu vive, y cerquita del Sinú Por la costa del Caribe, y metré por Veracruz Soy caramba Cumbia calamari, así es que me gusta a mi Cumbia calamari, ay de allí yo vengo de allí Cumbia calamari, hoy contigo yo soy feliz Cumbia calamari, ay soy cumbia calamari Música 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 La cumbia yo soy la cumbia, por costumbre de mi pueblo Por costumbre de mi pueblo, porque todo es alegría Porque se baila en el ruedo, con cuatro velas prendí Cumbia calamari, ay soy cumbia calamari Cumbia calamari, ay soy cumbia calamari Cumbia calamari, ay contigo yo soy feliz Cumbia calamari, y el que no me tiene a mi Música 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 Música